Lección número 2. Lo que aprenderemos en esta lección es a identificar el valor de las notas blancas, el cual consta de dos tiempos. Así que, dos notas van a caber durante un compás de cuatro tiempos, ya que la primera nota se ejecutará durante los dos primeros tiempos, mientras que la segunda nota lo hará en los tiempos restantes. Al final de la lección, vemos que tenemos una nota redonda, lo cual indica que tiene una duración de cuatro tiempos. Así que sin más, comencemos. Un, dos, tres, cuatro. Con esto hemos terminado la lección número 2. Recuerda que estamos aprendiendo a tu ritmo, y para que evites tener dificultades en las lecciones siguientes, tienes que dominar perfectamente esta lección. Gracias por ver este video, y nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias!